Hola, ¿qué tal usuarios? Espero que tengan un excelente día. Este es el tiempo para hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos ya la presencia del Frente Frío Número 42 afectando a la región noroeste del territorio nacional, específicamente a los estados de Chihuahua y Sonora. Su desplazamiento será hacia el este, originando la propagación de nublados, un potencial de lluvias ligeras y vientos de moderada a fuerte intensidad sobre dichas regiones. Mientras tanto, una zona de inestabilidad que está extendida en el noreste, centro y sur del territorio nacional, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, originará un potencial de lluvias de ligeras a moderadas, estas acompañadas con actividad eléctrica y un potencial para la caída de granizo en las zonas aisladas de dichas regiones. Un canal de baja presión que se localiza en la zona de Campeche estará originando tormentas aisladas, estas acompañadas de actividad eléctrica. Esto estará afectando al sureste del territorio nacional y la península de Yucatán. Por otra parte, la circulación de un sistema de alta presión estará reforzando las temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio nacional. En cuanto a nuestro Valle de México, tuvimos ya una temperatura mínima registrada de 16 grados centígrados. Se espera que la máxima esté oscilando alrededor de los 25 y 26 grados centígrados. Respecto a las condiciones de cielo, se espera que este esté medio nublado. Hay un potencial de lluvia durante la tarde-noche y esta estará acompañada de actividad eléctrica. Hasta aquí el reporte del tiempo, pero si ustedes requieren de mayor información, los invitamos a que visiten nuestra página web o nos sigan a través de Twitter en arroba Huracán con Agua. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. Comisión Nacional del Agua